En sintonía con el Consejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. ¿Cómo está? Les saluda Lilian Mas y esto es En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. En la edición del día de hoy estaremos hablando sobre aquellos servicios disponibles para familias de escasos recursos. El representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el señor Luis Martínez, estará dando los detalles de todos estos servicios y cómo usted puede tener acceso a ellos. Espero sea de su agrado. Don Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Mayrita Cruz se queda también con nosotros porque vamos a hablar de los diferentes recursos disponibles dentro del Condado de Montgomery para familias de escasos recursos. Hay muchas preguntas también y muchos temores en torno a este tema porque mucho se dice de las políticas de la actual administración Trump para ser utilizadas en contra de las personas que hacen uso de estos servicios, de estos programas. Entonces quiero que don Luis nos diga más o menos cómo, cómo esto es, qué tanto esto puede afectar o que no. Hay programas que ni siquiera tienen nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces para que le dé una idea a la gente de los programas que sí puede continuar utilizando y la importancia de que lo hagan, ¿verdad? Porque está la ayuda disponible. El concepto de carga pública ya es un concepto que se ha venido manejando en cuestiones de migración desde hace muchísimos años, pero ahora la administración Trump está tratando de aumentar algunos otros servicios que antes no se consideraban carga pública para que sean considerados carga pública. Esto todavía no se ha definido. Hasta en diciembre creo que va a haber un voto, ¿no? Bueno, hasta diciembre se permite que las comunidades hagan algunos comentarios. Creo que es hasta los primeros días de diciembre y luego después tardaría como unos 60 días todavía para que el Congreso empiece a tratar de aprobar alguna de esas leyes y después de unos 60 días podría ser que pudiera, se pudiera aprobar algo y pudiera haber alguna implementación. Pero aún aunque hubiera una implementación, servicios como las estampillas de comida para las familias, como los servicios médicos para los niños, todo eso no se va a ser afectado por la carga pública. Los servicios que se… la asistencia a la escuela, los desayunos escolares y todos esos servicios no se ven afectados a través de la carga pública. Entonces, de eso para que la gente pueda seguir recibiendo los servicios de una manera normal. Y todavía si ellos están haciendo una solicitud para su ciudadanía o para su residencia, que ahorita es bueno que continúen recibiendo eso porque lo que nos da mucha tristeza a nosotros es que las personas que sí requieren y necesitan esos beneficios para poder llevar mejor la vida de sus niños, que dejen de hacerlo solamente por el miedo. Ahorita que no tengan miedo y si más adelante se aceptan esas políticas, va a haber un periodo para que sean implementados y en esos momentos ellos pudieran dejar los programas que les afectarían a ellos. Pero debería de haber bastante información para que eso suceda. Entonces, ahorita yo les aconsejaría a todos que como las cosas se siguen todavía, igual que nadie todavía deje ningún beneficio que esté recibiendo. Por ejemplo, Luis, gracias por la información porque esta semana me abordó una señora que trabaja en un restaurante latino y me dice, yo quisiera que me ayudara porque fíjese que yo estoy en trámite de mi residencia, pero yo renuncié a las estampillas, las necesito, pero me da miedo. Y dice que la señora, que la persona que la atiende, le dijo, no, usted puede seguirlas tomando, pero ella dice, no, yo no las quiero porque si esto me va a echar a perder mi proceso de residencia, me da miedo. Y es lo que usted dice, es el miedo que le da nuestra gente que esta nueva ley o lo que sea le va a afectar en su proceso. Bueno, yo quisiera decirle de todo corazón a la señora y a todas las personas que nos están escuchando que están en una situación similar, que continúen recibiendo los servicios porque aún cuando ellos estén aplicando y van ante el juez de migración que les pregunta, ¿a usted ha recibido servicios? Ellos con toda honestidad pueden decir no, porque los servicios no se los están dando a ellos como adultos, sino se los están dando a nombre de sus hijos. Claro, que son ciudadanos, que son nacidos aquí. Los niños no pueden aplicar por ellos mismos a recibir esos servicios porque se necesita que sea una persona mayor de 21 años o que sea la que haya, la que esté haciendo la solicitud de los servicios. Entonces, por eso los papás tienen que aplicar por los hijos, pero las estampillas de comida o la asistencia médica que les dan a los niños se la están dando a través del adulto que es su papá, pero no se la están dando al papá. Entonces, cuando ellos van a la entrevista, ellos con toda honestidad pueden decir no, yo no he recibido los servicios porque los servicios se los dieron a los niños, no a ellos. Nosotros no queremos que nadie esté pasando hambre, ni esté pasando frío, ni esté pasando penurias por el temor de solicitar estos servicios. Me gustaría que habláramos, señor Luis, de los recursos que están disponibles para familias de escasos recursos. Claro que sí. Bueno, mire, primero debo decirle que el Departamento de Salud y Servicios Humanos es un departamento muy complejo. En otras jurisdicciones siempre se tiene un departamento de salud, un departamento de salud mental, un departamento de servicios sociales. En el condado de Montgomery, todos esos tres departamentos se unieron, se concentraron junto con el Departamento de Servicios para las Personas de Edad Avanzada y Personas con Discapacidades. Y entonces tenemos más de 120 programas, trabajamos en más de 30 edificios y hacemos todo tipo de servicios, desde los servicios para las personas ancianas, desde comida e información sobre su situación legal, sobre cómo aplicar a Medicare y a Medicaid, a los servicios, también servicios mentales, un poco acerca de vivienda. Y también todos los servicios mentales y de terapia y el centro de crisis, que es una cosa muy importante para cuando alguien quiere suicidarse o cuando está desesperado en una situación depresiva muy fuerte o tiene algún ataque o está sucediendo algo, se puede llamar al centro de crisis. También somos los que hacemos la protección de los niños y también, como estábamos diciendo, las estampillas de comida y los servicios de salud pública, servicios dentales. También ayudamos con la renta y ayudamos con las utilidades. Entonces, nuestro departamento tiene servicios muy grandes y claro que para las personas de escasos recursos, pues les conviene en muchas ocasiones solicitar ayuda para pagar la electricidad o para pagar la renta. Los teléfonos para esos servicios, déjenme dárselos aquí mismo, para los servicios para la renta, el teléfono es el 240-777-4400. Y para los servicios de ayuda con la electricidad, el teléfono es el 240-777-4450. ¿Y eso diría usted que son los servicios que más demanda tienen? Bueno, lo que más demanda tiene generalmente son los servicios de salud, porque es lo que más afecta a la gente. Y si alguien tiene alguna enfermedad catastrófica, claro que todo el dinero y todo se va a ir en tratar de buscar la salud de la persona. Entonces, uno de los servicios más grandes que tenemos es la solicitud para el seguro de salud, que conocemos como Obamacare, que en inglés le llaman el Affordable Care Act. Como siempre, estamos ya por empezar el servicio de inscripción para ese programa. El servicio va a ser del 1 de noviembre al día 15 de diciembre. Nomás son 45 días. Entonces, quiero avisarle a la comunidad que deben de aprovechar, que no se esperen hasta el último día. Es mejor que vengan en las primeras semanas, porque luego en las últimas semanas se nos hacen unas colas larguísimas y es un poco más difícil poder servir a la comunidad. Pero es importante tenerlo también. Sí, sí, sí. Y lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer en persona y lo pueden hacer también a través del internet, en el website o en el sitio web del internet. ¿En línea? Sí, sí. Y también ahora ya hay una nueva modalidad, ya lo pueden hacer en su teléfono, porque hay un app que se puede comprar en el Google App Store y que también ellos lo pueden hacer en su propio teléfono celular. ¿Qué opciones tienen las personas? ¿Cómo se llama la aplicación? Bueno, mire, esa se llama Enroll, porque eso significa inscribirse, y luego MHC. ¿Y es pagada o es gratis? Es gratuita, es gratuita. Solo hay que bajarla. MHC es la abreviación de Maryland Health Connection, que es el sitio web en el que uno se puede apuntar. El sitio web es www.marylandhealthconnection.gov. Entonces, en ese se pueden apuntar, y también tengo el teléfono, si usted quiere, para que se apunten. El teléfono para apuntarse en el teléfono para los servicios de salud es el 1-855-642-8572. Si usted no estaba preparado con el lápiz en mano, vaya agarrando lápiz en mano, porque vamos a hacer que don Luis repita todos estos números más adelante. Claro que sí. ¿Verdad? Vaya buscando lápiz y papel, y él va a repetir los números. Don Luis, me gustaría saber qué opciones tienen las personas que no tienen acceso a poder inscribirse en el Obamacare, y no tienen seguro de salud tampoco. Tenemos la suerte de que en el condado de Montgomery hay varias organizaciones de tipo social en el área privada, que se han unido junto con los hospitales y con el gobierno, con las instituciones públicas, para crear clínicas de salud para esas personas que no califican para un seguro. Esas clínicas, nosotros las llamamos clínicas de Montgomery Care, como se llama en inglés. Entonces, tenemos aproximadamente 30 diferentes o más de 30 diferentes localizaciones para estas clínicas, porque hay varias clínicas que tienen varias localidades. Ahora, lo más fácil es llamar al 311, que es la línea de información del condado, y decir que ellos necesitan una clínica de salud y que no tienen acceso a seguro. Entonces, ellos le van a preguntar dónde vive y le van a buscar las clínicas que están cerca de la localidad donde usted vive. Una vez hecho eso, le dan sus teléfonos, usted llama a una de esas clínicas, y esa clínica se convierte en su doctor de cabecera. Si después usted necesita ser referido para una especialidad, esas mismas clínicas tienen un grupo de doctores especialistas a los cuales ellos hacen un referido. Eso se llama el Access Care, o el Care Access. Entonces, lo pueden referir también, y lo que cobran es bastante accesible. Digamos, 20 o 30 dólares, y si es un especialista, tal vez unos 50 dólares, que es más bien un poco simbólico, porque aquí ahora, nomás por poner el pie para un doctor le cuesta 100 dólares, o para ir a un especialista, 200 o 11 más. Entonces, sí, definitivamente, y si la gente no puede pagar en muchas ocasiones, hasta es probable que le puedan dar algún servicio gratuito. Y ahí mismo le ayudan a veces en opciones con la medicina que ellos quieren recetar, porque tenemos un convenio con algunas agencias farmacéuticas que nos dan la medicina para las personas que vienen a estas clínicas. Don Luis va a decir todos los números de teléfono. Bueno, para el centro de crisis es el 240-777-4000. Entonces, ahí, para cualquier situación de personas que no tengan a dónde ir, ellos también los pueden referir al programa de personas abusadas y también a los programas de violencia doméstica. Electricidad. Queremos que la gente esté calentita. Exactamente, para la electricidad. ¿Hay algún programa de asistencia? Sí, sí, sí. Es un programa estatal. Entonces, mucha gente, aunque tenga un poco más de ingresos, puede ser que puedan participar. Aquí tengo los ingresos, pero ya no tenemos tiempo para dar toda esa información. Si estabas en una tabla de ingresos, pero es importante que sepa que hay asistencia. Si usted no puede pagar por su electricidad... Para la electricidad, el teléfono es el 240-777-4450. Ahí pueden llamar y pedir una solicitud. La oficina está en el 1301 de la Picard Drive en Rockville, en el cuarto piso, y también le ayudan con el gas para apagar la calefacción durante el tiempo de invierno. También habíamos dicho para el de la luz, el de la electricidad, ¿qué más? Para salud, déjenme darle un teléfono para que puedan llamar en español para cualquier pregunta que tengan sobre cosas de salud. Pueden llamar al 301-270-8432. Esa es la línea de salud que les pueden dar información sobre todos los diferentes programas que tenemos en cuestión de salud. Y bien, con esto nos despedimos. No sin antes invitarlos a que nos acompañen todos los viernes de 2.30 a 3.30 de la tarde por Radio América. Esto es 15.40 AM. Yo soy Lilian Mas y esto ha sido En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Gracias. Gracias.